¿Qué es Telemundo? Algo que me da mucho orgullo, pero mucha gente pregunta de repente cómo podemos llegar a tener esa oportunidad para desarrollarnos dentro de los medios de comunicación y no hay fórmulas secretas, lo sabemos, lo único que podemos hacer es prepararnos diariamente porque sabemos que el conocimiento es poder. No hay otra fórmula, hay gente y en este mundo tan competitivo donde nos encontramos actualmente y más yo creo también en los medios de comunicación, en el mundo de las artes, donde tanta gente quiere sobresalir, únicamente domina la persona que tiene más poder en cuanto al conocimiento, que tiene más juicios de valor, que tiene los objetivos bien claros, que es inteligente, pero la inteligencia tiene que ver con toma de decisiones y con absolutamente todas las cosas que podamos llegar a aprender diariamente. Por eso yo les agradezco mucho haberme invitado aquí a este lugar, me da muchísimo gusto saber el valor que le dan aquí a la educación y esto es el futuro. Ustedes son el futuro, ustedes son el futuro, los medios de comunicación y de absolutamente todas las ramas que se están manejando en este lugar, así que los invito por supuesto a seguirse preparando, a leer, a aprender para ser líderes y para cumplir los sueños que todos ustedes quieran lograr en sus vidas. Muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar aquí en Hartford y disfruten, que yo he disfrutado bastante mi presencia aquí y recuerden que el conocimiento es el poder, ¿ok? ¿ok? Ustedes son el futuro, ¿ok? Muchas gracias.